¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Mi nombre es Ale para las que aún no me conocen y el día de hoy vamos a estar hablando de microblading. Si me siguen en mis redes sociales saben que ya hace muchas semanas me fui a hacer mi primera sesión de microblading y hace unos días me fui a hacer mi segunda sesión. Así es que muchos de ustedes tenían muchas preguntas y en este video se las voy a contestar todas. En este video les voy a estar hablando sobre primero que nada qué es microblading, cuál es el costo de microblading, cuál es el procedimiento y si duele que esa es una de las mayores preguntas que recibí. Y también les voy a estar hablando sobre los cuidados después de hacerse microblading y cuál es como el proceso de sanación. Microblading es una forma de maquillaje tatuado pero a comparación de otras técnicas este es semi permanente y la durabilidad de este tatuaje por así decir es de un año más o menos dependiendo en tu piel, en por ejemplo qué tipo de productos utilizas porque si usas productos clarificantes pues el pigmento se va desvaneciendo más pronto. Para este procedimiento se utiliza una como navajita que tiene muchas agujas chiquitas y te van ahora sí que agregando pigmento en la parte de tu piel y este maquillaje ayuda a crear la ilusión de tener como pequeños vellitos que muchas de nosotras nos faltan y ustedes saben que yo de hecho tengo más ceja de la que a veces ustedes pueden ver pero los vellitos son muy muy claros. Entonces con esta navajita se van creando como pequeños vellitos para crear la ilusión de que tienes más ceja. Durante el procedimiento te van poniendo como que pigmento en tu piel con esas pequeñas, yo le llamo navajita porque parece navajita pero en realidad como les digo son muchas agujitas chiquitas en una pequeña como navajita. Para este procedimiento no se utiliza una máquina como se utiliza normalmente para hacer un tatuaje, de nuevo se utiliza esta pequeña como navajita con pequeñas agujas para ir depositando el pigmento en tu piel. Una de las cosas que me gustó de este procedimiento es que de nuevo es semi permanente, yo soy muy miedosa para hacerme este tipo de cosas y una de las cosas que yo siempre tenía en mi mente anteriormente cuando estaba pensando en tal vez tatuarme la ceja era de que qué tal si no me gusta, qué tal si no lo hacen bien, no se va a poder cambiar, voy a tener eso toda la vida y eso fue lo que me gustó de esto, que si la tendencia de las cejas cambia o si no te gusta cómo te quedó algo pues definitivamente tienes la opción de dejar que se desvanezca y pues ya, hacerte tus cejas como a ti te guste o volverte a hacer el procedimiento y que le hagan algunos cambios. Yo duré muchísimos meses, yo creo que más de un año investigando o leyendo sobre esta técnica y viendo si es algo que me quería hacer porque había estado mirando muchas páginas en internet y a veces no me gustaba cómo quedaban y se miraban medio raras y todo eso entonces cuando encontré a la chica que me hizo las cejas duré mucho tiempo o muchas semanas en decidirme hacerlo porque tenía mieditis, no tanto, sí por el dolor tantito porque no sabía qué es lo que iba a pasar y nunca me he hecho ningún tatuaje ni nada pero más que nada por la cuestión de qué tal si me gusta, qué tal si no. Había visto su trabajo y me gusta mucho lo que hace y yo creo que es una de las cosas que recomiendo busquen personas que tengan muchos ejemplares del antes y después y que tengan a lo mejor un Instagram como la chica que les voy a dejar su información abajo por si son de San Diego estuvimos como que varias semanas, no en pláticas necesariamente, pero le había dado like a sus fotos y luego me contactó pero pues yo estaba como que lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago después de mucho pensarlo me dije Ale, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? y como la chica me daba confianza, me había gustado sus fotos que enseñé en su Instagram y todo pues decidí hacerlo el costo del procedimiento varía un poquito dependiendo del lugar al que vayan he mirado precios desde $450 a $600 la chica con la que yo fui cobra actualmente $500 y el costo técnicamente incluye tu primera sesión y tu segunda sesión también mire que hay negocios que cobran por ejemplo la mitad y te hacen la primera sesión y luego pagas la otra mitad cuando vayas a tu segunda sesión pero la mayoría de los negocios mire que cobran el precio fijo desde el comienzo y ya después te hacen la segunda sesión y bueno una vez que tú pagas esa cantidad muchos de los establecimientos te cobran menos cuando te tienes que hacer el retoque después de 6 meses o después de un año la chica con la que yo fui me comentaba que para los retoques de nuevo después de 6 meses o 7 meses ella cobra aproximadamente $125 entonces ya cuando sientas que ocupas un retoque ya no tienes que pagar los $500 o $600 que te cobran entonces definitivamente es muy importante no dejar que se te desvanezca si es que te gustó el resultado y todo eso ahora vamos a seguir con lo que es el procedimiento y también les voy a hablar sobre si duele porque esa es creo que la pregunta del millón muchos de ustedes por Snapchat me dijeron Ale me lo quiero hacer pero no sé si me va a doler cuéntame duele mucho o no así es que aquí les voy a contestar pero primero vamos a hablar sobre qué es lo que pasa durante tu primera y segunda cita la primera cita dura definitivamente mucho más tiempo que la segunda durante la primera cita puedes durar de 40 minutos a una hora más o menos Nancy la chica con la que yo fui abajo les va a dejar toda su información por si son de San Diego y quieren ver su trabajo o quieren hacerse el mismo procedimiento pues allá pueden encontrar su información o si son de otra ciudad pero quieren ver su trabajo de cualquier manera pues pueden ir allá abajito allá abajito refiriéndose a la caja de descripción entonces bueno, llegué, entré ella por lo general pide que vayas con tu ceja ya pintada como a ti te gusta yo la llevé levemente marcada porque ya se me estaba haciendo tarde porque hice mi cita temprano pero ya ahí con ella estuvimos ahora sí que jugando con el tamaño con el grosor, con todo entonces bueno, llegas, entras, te ponen los colores escoges el color ella te va diseñando ahora sí que el marco de la ceja y ya tú le vas diciendo no pues quiero que este tenga más como que puntita y bueno también ella te va ahora sí que midiendo un poquito lo que es tu ceja y te va creando ahora sí que el marco una vez que tú y ella o él dependiendo a dónde vayas ya tengan eso definido pues la persona va a ir empezando a agregarte el pigmento de nuevo, para este procedimiento utilizan esta navajita con pequeñas agujitas por lo general la chica tenía aquí el pigmento ya puesto para tener más fácil acceso e írtelo agregando para este procedimiento no se utiliza anestesia solamente se utiliza una crema que te adormece un poquito esta área y ya después te va agregando ahora sí que el pigmento la verdad durante la primera sesión no me dolió casi nada ya al final de la sesión como que ya me dolía un poquitito más y no era como dolor intenso ni nada pero sí lo sentía más que al principio al principio solamente literalmente escuchaba como raspaba mi piel con las agujas pero no era nada del otro mundo de hecho el bigote llegaba y me decía Ale ¿estás bien? y yo sí, ni siento nada obviamente te va a salir sangre hay personas que sangran un poquito más que otras entonces también hay que estar consciente de eso no se espanten si ven que sale sangre pero por lo general después del procedimiento ya no me salió sangre ni nada y durante el procedimiento se tomaba varios breaks para que yo me sentara mirara la forma, mirara si hay algo que quería que cambiara y todo eso y eso es algo que a mí también me gustó porque sentía que estábamos trabajando juntas para crear la forma que más me gustara a mí de nuevo este es una forma de tatuaje y lo vas a tener en tu cara muchos meses así es que hay que trabajar en conjunto para crear el mejor resultado posible durante todo el procedimiento estuve platique y platique y platique con Nancy así es que se me fue súper rápido el tiempo hizo el tiempo súper ameno y me imagino que muchas de las personas que se dedican a eso pues también son así no les voy a mentir durante mi segunda sesión sí me dolió un poquito más o más bien dicho sí me dolió sí lo sentí más que la primera vez y una de las cosas que me comentó Nancy es que primero que nada cada persona tiene diferente nivel de tolerancia al dolor y dos, también me comentó que cuando las personas están en sus días cuando apenas te acaba de pasar su ciclo menstrual o cuando apenas lo van a comenzar es cuando tienden a sentir más dolor entonces definitivamente tomen eso en cuenta cuando hagan su cita de nuevo el dolor en la segunda sesión no era nada que no tolerara pero sí se sentió un poquito más y sí me salió una que otra alegrinita pues de que se siente después de la primera sesión a muchas personas se les cae casi completamente el pigmento esto es completamente normal a mí sí me quedó pigmento pero de nuevo había escogido el color más claro aunque Nancy me había recomendado uno más oscuro pero bueno ya después ya esta segunda vez sí le hice caso ahora les voy a hablar un poquito más del paso a paso de los cuidados y cuál es el proceso de sanación hay que estar 100% conscientes que te estás haciendo un tipo de procedimiento entonces vas a tener una etapa de sanación quieres tener tus cejas impecables antes de algún evento definitivamente hazlo con mucho tiempo de anticipación yo diría dos meses de anticipación para que te dé tiempo de hacerte la primera sesión y la segunda y que ya tus cejas estén perfectas después de eso como les dije hay que estar conscientes que este es un procedimiento entonces después de que terminas de tu primera sesión te dan una hoja con instrucciones de lo que debes de hacer para cuidar tu ceja y una de esas cosas es que no debes de sudar mucho porque uno el pigmento se sale y aparte pues tienes tienes esa área más sensible entonces tampoco quieres infectarte o nada por el estilo y la chica con la que fui me recomendó ponerme o estarme manteniendo esta área humectada con aceite de coco entonces me he estado poniendo aceite de coco en esta área pero el aceite hace que te veas muy 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 brillosa de las cejas entonces yo tenía que trabajar me hice el procedimiento un sábado y pues obviamente el lunes tenía que trabajar entonces utilicé aquafor que es otro producto que muchas personas recomiendan y utilizan y este no se ve tan no se ve tan brilloso entonces se ve más natural el primer día después de hacerme las cejas se miraba nada más un poquito rojito en la parte de arriba el segundo día el pigmento se miraba rojo y esto también es muy normal que a veces se vuelva rojo antes de empezarse a ver como cafecito y de nuevo cada persona es diferente hay personas que a lo mejor se les puede hinchar un poquito más la parte de arriba lo importante es mantener todo súper limpio lavarte las manos antes de tocarte las cejas y tener todo muy 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 limpio entonces de nuevo durante el día por lo general me estaba poniendo lo que era agua de coco utilizaba un cotonete lo mojaba y me iba poniendo así poquito en la ceja cuando utilizaba maquillaje me aseguraba de desmaquillar muy bien el área de arriba después con una de estas que son como ya estás de algodón con este iba limpiando mi ceja y después con otra iba limpiando todo alrededor ya que no te puedes mojar las cejas durante más o menos 6 días entonces también para bañarse es muy importante que no te caiga el agua directamente porque de nuevo puedes hacer que se quite el pigmento más rápido y que no agarre tan bien como debe de agarrar si te cae agua en las cejas no te preocupes solamente agarra tu toalla y póntela así en pequeñitos golpecitos no raspes ni nada y pues vas secando esa área entonces de nuevo si te pasa no hay problema pero hay que mantener esta área seca técnicamente el proceso de sanación dura una semana de nuevo el primer día puedes estar un poquito roja el segundo día se te puede poner más rojo inclusive el pigmento se puede ver rojo pues se va como que desvaneciendo lo rojo lo hinchado y todo eso ya como que al tercer cuarto día muchas personas empiezan a descarapelarse durante mi primera sesión yo me empecé a descarapelar hasta como el día 5 creo y ya empecé a ver como pedacitos de pigmento cayéndose del de arriba lo más importante es no jalártelos porque puedes estar lastimando tu piel y aparte pues también dañando un poquito el pigmento que puede estar ahí ya cuando noté que se miraba súper súper descolorido una parte y con más pigmento otra traté de nada más rellenarlo poquito con una brocha y maquillaje al llegar del trabajo llegaba y me lo quitaba para de nuevo mantener esa área lo más fresca y limpia posible durante el tiempo de sanación y pues de nuevo si te puedes maquillar simplemente debes de tener mucho cuidado y también otra cosa que debo mencionar es que después de la primera sesión vas a sentir como cuando te cortas que si mueves poquito la piel sientes como cuando se abre no sé cómo explicarlo toda esta área se va a sentir un poquito como dura no podía hacer esto y pues sí a mí la verdad me gustó mucho cómo se ven entonces esta es mi ceja después de la segunda sesión apenas este es el tercer día obviamente todavía estoy en proceso de recuperación pero les puedo decir que después de la primera sesión aunque había escogido un color más claro y aunque se me cayó mucho color yo ya sentía que valía la pena porque ya tenía un marco que seguir y era mucho mucho más fácil rellenarlos estas son mis cejas antes de ponerme color antes de ponerme cualquier cosa y antes obviamente de ir a hacerme la micropigmentación y así es como se ve hoy es día 2 como pueden ver se ve un poquito rojo o muy rojo y esto es normal y aquí es donde tratamos de que agarrara el color pero no agarró muy bien así que lo vamos a intentar la segunda vez porque no quería seguirme lastimando en esta parte y si así es como se ve en el día 2 hola chicas hoy es día 3 así es como se ven se ven un poquito menos rojas pero todavía se ven rojas ahorita me voy al trabajo es que se ven un poquito las costras así es que creo que ya benito se van a empezar a caer pero si todo bien entre ayer y hoy que me lavé la cara se me cayeron todas como las costritas y pues sí creo que ya se ve un poquito mejor y todavía falta que se le caiga un pedacito de acá y unos que otros pedacitos de resequedado de postra pero sí creo que va bien así que yo sé que muchas porque ando con esta brocha yo sé que muchas de ustedes han pasado por lo mismo o están pasando por lo mismo que tienen las cejas super clara que tienen muy poquita ceja o que no tienen ceja así es que definitivamente les recomiendo este procedimiento mucho más que lo que es hacerte un tatuaje y pues sí chicas esto es todo por el video de hoy espero que les haya gustado que les haya servido traté de hacerlo lo más completo posible porque yo siempre estaba buscando videos que me dijeran el precio que me dijeran más sobre el proceso de curación y todo eso entonces espero que realmente les haya ayudado y pues si te gustó este video no olvides darme like y dejarme un comentario si es que tú ya te has hecho este procedimiento yo creo que a muchas de nosotras nos gustaría saber tu opinión no olvides seguirme en mis redes sociales y si eres nuevo en este canal no olvides suscribirte nos vemos pronto bye y no me quiero ir sin mandarles saludos a las últimas cuatro chicas con las que he estado hablando en snapchat vamos a mandarles saludos a Angie 163 Marigal N Ana Cecilia Goyo 2414 y también a Norma Alejandra P y Paulina Oteo y si les sigo no voy a acabar así es que muchas gracias a todas las chicas que me siguen en snap en instagram en facebook y si nos vemos en otro video ahora si bye bye ¡Gracias!